Grupo Cero Televisión Hola Muy buenas Norma, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Bien, bien ¿Confinada, confinada? Confinados Confinados Estamos, ¿no? Confitados, confitados Ahí Así que Pasando el tiempo, ¿no? Bueno Se tira como un chicle el tiempo, ¿viste? Porque Hay prórrogas y prórrogas Bueno A pesar de todo Tienes ganas de ir a tomarte una caña, ¿no? Sí Ok Además, el clima no acompaña ¿Viste? Que ayer también llovió toda la tarde Sí, mejor Mejor así Mejor, ¿no? Es una excusa Claro Para estar en casa Se justifica Bueno, pero como Leí hoy que alguien decía Estamos vivos, ¿no? Ah, en el poema de Carlos Que decía Hoy cumpleaños Que decía Estamos vivos Sí Entonces Parece que eso es lo importante Bueno, pero que además tú sigues escribiendo Yo escribí un cuento Genial Y este Yo sigo Haciendo la crónica, ¿no? Muy bien Este cuento se llama A los viejos muertos en la pandemia ¿Es una dedicatoria? Parece, ¿no? Ah Como algo Sí Tengo un lápiz acá A ver A ver qué tal Hoy los aplausos duraron dos minutos Un poco más Que todos los días a las 20 ¿Será que nos está invadiendo un tedio cada vez más libertario? Buscando liberarse de esta circunstancia A pesar de que el tedio Volverá sin razones que lo justifiquen Pero cambiaría el escenario No será tanto a la imposición de un deber Estar en casa Como dicen los de la pandemia Sino desear, si es posible Aburrirse Pero libremente Porque así lo deseo Pero porque tengo el arte de evocar los minutos dichosos A lo mejor Obillada entre mis piernas A mi lado Lo veo El virus sin cesar se revuelve Nada a mi alrededor Como un aire impalpable Hay quien se lo traga Y se quema los pulmones Que se resienten Que se resisten a tomar De nuevo el aire Y llenarlos de algún deseo de eternidad Pero la culpa hace un tope Una dicha culpable Una culpa deudora Con aquellos que están en el frente Gozando en un enjambre De ángeles O demonios Que nadan Entre las cortinas De los muros Que me separan de ellos Y este es el ultraje Que sufrirás Para espiar No sé qué cosa Que nunca se sabrá Y las culpas Por las que se te ha prohibido Que seas enterrado Ante ti Pobre diablo Míos son tus dolores Míos tus miembros caídos Que me llevan Me llevan hasta los picos Y las mandíbulas De cuervos Delirantes De la época Del jardín De las delicias Al que nunca llegaste Para mí Todo está negro Y sangrante En las calles vacías Ninguna figura Deslizándose Solo al fin De la calle Dibujada En un nuevo En un muro Encontré Una horca Simbólica De la que colgaba Tu imagen Para mí Desconocida Pero no han podido Conmigo Lo que otras bocas Expanden por el aire Los virus Que pretenden Entrar en mi cerebro En mi sangre Y en mi carne Y a los que tengo Que deciros Que sois Unos asesinos Monstruosos Este es juego Cruel Y ridículo ¿Cuándo acabará? Pasó Semana Santa Y las Pascuas Y te recordé Jesús En el monte De los olivos Que es Senciller Que es simpleza En tus rodillas Mientras rezabas No hubo clavos Esta vez Pero perforaron Las células Los infames Verdugos Desconocidos Sin existencia Casi Mutando por los aires De todos los continentes Escupiendo En los cuerpos De los médicos De guardia Y en los refugios De ancianos Y en la cocina Como sintiendo Tus espinas Hundiéndose En tu cráneo Y todavía Los cielos No llegan A saciarse Este mundo En el que Se disociaron Las acciones Y los sueños Ya el sudor Del trabajo No corre Por la frente Y no sabemos Nada del sol Que tímido Aparece Y desaparece Tendrá remordimientos Cantaba Antaño El alma Del vino En las botellas Escuchabas Las coplas Del domingo Los codos En la mesa La camisa Remangada Trotándote Trotándote En los ojos Anciano Laborioso Empuñando Tu herramienta Tiritando La aurora Y ahora Aparece Babel En un palacio Sin confines Y todo Hasta el color Negro Reluce Y parece Claro Pero Era el gran Silencio De lo eterno El que merodeaba A tu lado Y abriendo Los ojos Ardidos Viste el horror Del tujulio En que vivías Y sentías Que en el alma Volvían a punzar Esos cuidados Dados Sin amor Casi con premura Sin detenerse En alguna mirada Que solicitabas Levantando la cabeza Hasta que el reloj Dio las doce Brutalmente Con acentos Fúnebres E inundaba Todo tu mundo Hoy triste Y embotado Abril de primavera Con lluvias Que no cesan La poda De los árboles Y el siglo Que transcurre Pero algo Vino a perturbar La fiesta De la vida Sin cantos De violines Más bien Con llama De velas Que nunca Se encendieron Arrojados Al inagotable Pozo De tumbas Alineadas Con un metro De separación O nada Vacío Cavado Para arrojar El antiguo dolor La humanidad Visible Y mi alma Se asustó De ver A tantos Pobres hombres Que hartos De su sangre Preferían El infierno A la nada A la nada También estaban Ellas Encantadoras Seres Singulares Hoy viejas Antes Fueron mujeres Todavía Son almas Yo las he visto Cruzando las calles Temblando Ante el estrépito Rodante De los hongos Y apretando En el costado Un bolsito Donde guardaban Sus monedas Y las llaves Las he visto Apresuradas Casi trotando Algunas que otras Se arrastraban Como haría un animal Herido Pero aún Tan rotas Como estaban Su mirada Penetraba brillante Eran los ojos Divinos De una niña Que se asombra Y sonríe Con todo lo que le gusta Esos ojos También son pozos De millones De lágrimas Esa mirada Extraña Que me hablaban De encantos Que nunca fueron Vencidos Seres frágiles Que hicieran De sus pesares Mieles Cuántas veces Me ventuve A mirarlas Cuando el sol Caía Y tenía de rojo El parque del oeste En la placita De mi calle En un banco Sentadas Como al descuido Para oír Uno de los conciertos Con los que a veces Inundaban de sonidos El aire Y ponían Una cierta algarabía En el pecho De la gente O aquella otra Tan derechita Parada Sintiendo Ese canto Vivo Ansiosa Reclamando Alguna flor Para su pelo Alguna sonrisa Y las veía Caminando Sin quejas Atravesando El caos De la ciudad Eran madres De corazones Ensangrentados O cortesanas De antaño Que todo el mundo Conocía Sombras acartonadas Que el vivir A vergüenza Medrosas Cabizbajas Sin que nadie Las salude Evas Octogenarias La llamó La historia De las letras En algún poema Guardado En la estantería Sobre quienes Pesa la garra Divina Con disfraz De virus No piden No piden piedad Tienen una Arrogancia Pendiente En el medio Del pecho Para desafiar A este universo De plomiso Horizonte Donde en la noche Nadan Blancas Tierras Polares Y donde no hay Ni animales Ni arroyos Ni bosques Ni verdes Floreciendo Se terminaron Los aplausos De hoy A las 20 Mientras tanto Lentamente La madeja Del tiempo Se devana Y ahí Terminó Esta carta Dirigida A los viejos Muertos En la pandemia Claro Parece que Si los Aplausos Fuera para Todas esas vidas Que se fueron Que describes ahí Que esos que se mueren Tuvieron una vida Y sí Es un recordatorio También Suenan todas las noches A las 20 A veces lo confundo Con el ruido De la lluvia Pero son los aplausos De las 20 A las 20 Dura un minuto Y bueno Son provocativos Provocan cosas Provocan pensamientos Que es eso Que nunca estuvo Aplaudir A quien Bueno Esperemos que esto Sea Una anécdota Dentro de poco tiempo ¿No? ¿No? Tendré el olvido Tal vez ¿No? Otra historia Un nuevo Tiro Un cambio Más Vamos a ver ¿No? Estamos por ahora En lo incierto Tenemos Bueno Pero siempre fue así ¿No? Tampoco es Para tanto Porque siempre hubo Futuro disierto ¿No? Nunca Nadie tenía El futuro Entre sus manos Pero Bueno A medida que pasa El tiempo Es como que O hay Un acostumbramiento También ¿No? Y también hay Un no poder más No poder más Ahí hablo De una Libertad Que quiere salirse ¿No? Una ansia libertaria Que ¿Cómo la sofocas? Pero por ahora Está todo el mundo Tranquilo ¿No? Bueno No sé Si todo el mundo Pero En principio Parece que Que sí Sí que hay Algunos que hacen Fiestas Que consiguen Reunirse Para Para comer juntos Y eso Ah sí Sí hay algunos Que se saltan El confinamiento Sí que la policía Estuvo Bueno Lo vi en las noticias Que lo anunciaban Así como Cuidado Que podemos dar Unas multas tremendas Si os pillan Pero digamos Si hay unos Que fueron Que pillaron Algunos Habrá otros Que Que lo hagan ¿No? Sí Bueno Tal vez la semana Que viene Haya algún Acontecimiento Totalmente Diverso Esto Y el cuento Sea de otra Historia ¿No? No Pero Tus cuentos Tus cuentos Nacen parte De la historia Porque eso Con coronavirus O sin coronavirus Eso existe ¿No? Ah sí 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 Bueno Dejar sentado ¿No? Es una escritura Para Dejar sentado Como yo Pasé Esta etapa También ¿No? Como será Mañana Será distinto Claro Claro Porque hay Una incertidumbre Que es bastante Diferente Con la incertidumbre Que tiene que ser El ser humano ¿No? La incertidumbre De Es verdad Que no sabemos Pero tanta Incertidumbre Que no sabemos Ni lo que está pasando ¿No? Que no sabemos Cómo será mañana Como tú dices Cuando nos abrirán Cómo se va a organizar Digo que hay una Una presentación De cambios Importantes Sí Pero tenemos Que seguir ¿No? Es obligatorio Sí Tenemos que seguir Y además Vamos a ver Nuestra capacidad De adaptación Sobre los cambios Que se van a presentar Si en principio Los cambios Es interesante Sí Bueno También Nosotros podemos Tener ideas nuevas Proyectos nuevos ¿No? También Aprovechando Este cambio De giros También podemos Cambiar En alguna cuestión ¿No? Seguro 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 Algunos cambiarán Otros no Pero algunos Para cambiar Bueno Nosotros Aquí Vamos a aprovechar También para ¿No? Para Bueno No sé Mira El ser humano También para cambiar Es así Tan rígido Sí No se acostumbra Los cambios ¿No? Le cuesta ¿No? Entonces Que va a haber Porque tú hablabas De remordimiento De culpa Pero también va a haber Como nostalgia ¿No? En ese tiempo Que parece que Antes teníamos Una vida Muy tranquila Donde había Un ritmo habitual Donde podíamos Pensar el futuro Que más o menos ¿No? Podíamos imaginar Lo que iba a pasar Que ahora no Es difícil imaginar Bueno Podemos imaginar Lo que queremos No podemos imaginar Cualquier cosa ¿No? Hay algunos Que dicen Que el capitalismo Se va a ir abajo Que por fin La era de la humanidad Va a llegar Hay ¿No? Hay varias versiones Ahí De los que se imaginan El futuro Sí Están los optimistas ¿No? Están los optimistas Sí Pero están los pésimos También Los pésimos ¿No? Que no se sabe Bueno Bueno El mundo se enfermó Se enfermó Ah Está bien Eso Me enfermó Me enfermó Me enfermó Ajá Hay que curarlo Hay que curarlo ¿No? Claro Que cada uno Vaya A encontrar Su medicina Su medio De curarse Porque en cada uno La enfermedad Más allá de que sea El virus Para cada uno La enfermedad Va a ser una cosa Y otra Porque La mayoría de la población No tiene virus No No tiene síntomas También hubo una época De la vida Que fue la adolescencia ¿No? Donde uno Adolecía de todo Y no sabía Con el título En la mano Para qué lado ir Para dónde arrancar Qué camino tomar ¿No? Bueno Claro Teníamos 18 años ¿No? Era otra Ritoria Era una aventura No era una Condena Ni nada Ni ninguna Preocupación Era salir A la aventura Y a lo mejor Habría que tomarlo así ¿No? Otra vez más Salimos a la aventura A ver en qué mundo Que está bien Eso de la adolescencia ¿No? Está bien eso De esa adolescencia A ver por dónde Vamos a tirar Claro Claro No te pasó a ti Para dónde ir ¿No? Sí, sí, total En la mano Sin ningún contenido Ajá Y sin embargo Uno salió ¿No? Hizo Lo que hizo Hizo una vida Ahora será Hacer otra vida ¿No? Otra vida Con algunas cuestiones Del pasado Que quedarán Porque no se puede Borrar ¿No? Todo Algunas cosas ¿No? Se irán Decantando Se irán Poniendo en palabras ¿No? Se irán Modificando De a poco Lo que pasa Es que esto Fue un atropello Me parece ¿No? Es que fue fuerte Fue fuerte ¿No? Que es fuerte Porque Toda la gente Golpeada Porque por el lado Están los muertos Y toda la gente Golpeada Por los muertos Y aunque tú No conoces a nadie Que se haya muerto Igual se están muriendo Igual la gente Está golpeada Por esa Esa ola De muertos ¿No? Es como un tsunami Pero está Nos rodean Porque prenden la televisión Y están ahí Todo el día Con las cifras Y con No Está todo ahí Está No podés evadirte De esto Pero viste Como son las noticias Es impresionante Las noticias Nunca fueron tan Únicas Tan únicas ¿No? Tampoco diversas Porque no sabemos Están Pero pasan cosas En el mundo ¿No? Debes estar Ahí bombardeos Hay cosechas Hay un montón De cosas Que están pasando Inventos ¿No? Total Gente que trabaja Que tiene proyectos Que están inventando cosas Claro Por supuesto Lo único Que no hay deporte ¿No? Eso es Algo así Se me llama la atención Porque no hay deporte Pero sin embargo En las noticias Siempre hay el espacio deporte Aunque ya no se enseña partidos ¿No? Entonces están ahí Sí Sí Es muy fuerte Porque es como El tiempo El tiempo Que ya a la gente Bueno, le importa poco El tiempo que va a ser Que era un programa Muy visto El tiempo Ahora no sé Si la gente Lo sigue mirando Ahí con interés Cuando te ponen Cuando te ponen este El aviso meteorológico El tiempo Claro ¿Eso? Sí, 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 sí No, el tiempo está haciendo lo que quiere Lluve a cada rato No sé qué le pasó Últimamente O sea, la semana pasada Hablaba yo de lluvia Lluvia intermitente Cada tres días Y ahora Hace otra vez Tres días Que está lloviendo Sí, además Las temperaturas Son bastante bajas No hace calor No No hace calor Pero bueno Es una época Interesante Para Interesante Mira ¿Qué vamos a hacer? Porque claro Dentro del tsunami Cada uno está En una posición diferente Está en un lugar diferente Sí ¿No? Como los que están Al final de la ola Los que Lo están mirando de lejos Pero este Ahora están Están con los niños No saben qué hacer Con los niños También Viste Los niños No nos atapa el virus Pero ¿No? Porque decía Que era para Las personas mayores Es un virus Con dedicatoria Tiene el Moñito Y el Cosito Esto es para esto Pero ahora Los niños Pobrecitos También están Enclaustrados No toman sol No pueden correr No pueden Los padres Deben estar locos Con los niños Ahí Están tranquilos Hasta que les agarra El berrinche Y hay que bancarlos Las visitas ¿No? Como una desorganización De las casas Internas Ahora yo estoy Escuchando gente Que está diciendo Que le viene Muy bien Lo del confinamiento Ajá Que están muy contentos Hay un padre De familia Que decía Que está muy contento De poder estar Con sus hijos Que está descubriendo De los hijos Que no tiene que salir A ir a trabajar Que le molestaba Porque no quiere Trabajar No le gusta Claro Para los que No les gusta El trabajo Tanto el día Tirados Ahí En la casa Claro Algunos Les viene bien Sí Sí Vamos a ver Cuánto aguantan ¿No? Sí, sí Que son frases Que yo escuché ¿No? Hay otros Que están haciendo Un poco de trabajo De teletrabajo Y que también Están pasando Mucho en la casa Que también dicen Que le viene bien Porque hacen esto Hacen lo otro ¿Qué sé yo? Como si uno Empezase a sacarle Partido al asunto Sí Ahora hace ya mucho Muchos años Que hay gente Que trabaja en la casa ¿Eh? Ajá Bueno Yo conocí Ejecutivos Que no se movían De la casa Trabajaban Desde su escritorio En la casa Y hacían todo Y hacían las entregas Que tenían que hacer Y era bueno Pero es No es No es de la comodidad Es de la respiración Lo que está pasando Es decir De la respiración Que no podés respirar Aire puro Ajá No podés salir a la calle A que te pase Lo que no sabés Que te pudo pasar Nunca Ajá Un aire puro Que te hace No sé Te hace ver gente Otra gente Otras cosas Otro Otro panorama Aire fresco Aire nuevo Acá Es como También ¿No? Si no se acabará El oxígeno Bueno Hay gente también Que vive en el campo Hay mucha gente Que vive en los pueblos Y que tienen otra ¿No? Hay gente que tiene jardín Sí Y después No sé Sí Se está fabricando Nuevos lazos Nuevas conversaciones Esta mañana Hay uno que me decía Que la primera vez Que hablaba tanto Con su padre Que nunca había conversado Tanto con su padre Dice Es un tipo que me gusta Dice ¿No? Digo que cada uno Claro Está Por eso hay cosas Nuevas Que se están haciendo Y según Después cada uno Hay unos que Siempre se han quejado Y se van a quejar de eso Y otros que Sí Y otros que aprovechan ¿No? También Hay una cosa Que tiene la escritura La escritura Pide un aislamiento Ajá ¿No? Pide un silencio alrededor Pide una tranquilidad Pide estar aislada Pide ¿No? Que pido Pido quedarme a sola Con este Acá En mi escritorio Y La escritura pide eso ¿No? Así que Para un escritor Es una cosa El aislamiento Es una cosa Cotidiana Casi ¿No? Que está acostumbrado Está acostumbrado A eso Le es necesario Además ¿No? Porque no se puede Escribir en medio De un bochinche De un desorden De gritos De pelea ¿No? Hay un momento Donde Ah, es interesante ¿No? Porque hablaban De que a la salida De ese confinamiento Iba a haber Muchos nacimientos ¿No? Se imaginaban Como un nuevo Baby boom Con muchos nacimientos Pero claro Va a haber también Entonces Producciones de libros De gente Que se ha pasado El confinamiento Escribiendo Y que van a publicar A la salida ¿No? Que puede Sí Hay gente Que está escribiendo En Facebook Hay muchos Que están Presentando Sus libros ¿No? ¿Por qué llora Esa mujer? Por ejemplo ¿Cómo? ¿Por qué? Un libro Que me gustó mucho El título Que le puso La autora ¿Por qué llora Esa mujer? Ajá Bueno Para un poema ¿No? Es un título Para un poema Norma Mira Te quiero Leer un poema Que leí el otro día Que me encantó Un poema tuyo Ajá A ver Cómo era El sexo No, pero el sexo Mi mujer No había otro ¿Era este? No Verde amor Ah Verde amor Verde amor Sobre el poema El árbol Que no ama De Germán Pardo García Muy bien Sí Criatura en reposo A orillas del espanto No quieras No quieras penetrar En mis enigmas Después de haber vivido tanto Después de haber sembrado Inmensas extensiones Desparramado el ser No debes inquietarme Echándome a la tierra desolada Porque las formas Cambian insensibles Lo que no cambia Es alma No clausures tu sangre En nervaduras Que hasta mi corazón Llegan los interludios Y quedo sola Sin temor al llanto Buscando una metáfora divina Para burlar moradas del estigma Que yo también Ya tengo el rostro Ligeramente verde Y en la memoria El musgo fulgurante Crece Entre heliotropos infernales Y la vara de mimbre Guarda apenas cicatrices De amor Y numerosos goces Penitenciales formas Que fulguran mis sienes Con sus bocas somnámbulas Venir a mí Igual De cualquier forma Que tampoco mis besos Pudieron alcanzarte Pero mi Una inteligencia subterránea Rompió la tierra Donde hundí raíces Y llegué hasta el sepulcro Desnudando su atávica soberbia Y quedó mi mugrosa Vestimenta Colgada en la alambrada Donde un hombre árbol Me esperaba De su corteza de epidermis Brotó el calor Del territorio americano Y una garganta De leña humedecida Dejó salir a un ruiseñor herido Que atravesó un bosque Antropomórfico Y fui Mujer laguna Que reflejó tu verde Desamor De un bosque humano Y déjame por hoy Que no es el día Hoy quiero la intemperie Que yo también amo El relámpago El que ilumina Tu cuerpo masculino Que no fue tu oscuridad Sino tu verde Del que quedé prendada Muy linda Súper lindo Súper lindo Es un gran poeta El Germán Pardo García ¿No? El Germán Pardo García Sí Tiene un poema Del cual sacamos el título Me parece Verde amor ¿No? Tú dices Verde amor Mi mujer Mi mujer Mi sexo Mi mujer Huellas de besos De huidas De palabras muertas De palabras desechas Diluidas Como la luz muriendo en el ocaso No te conozco No te conozco del todo Pero supe que el cielo Está cuajados De silenciosos huecos Y brisas invisibles Como viento de hojas Rondan el mundo sin memoria Y siempre hay un ardor dormido Frente a una juventud inacabada Descansan Tibios Rescoldos De fuegos intactos Que no olvidan Mientras la mano Deja de buscar Para atenerse A un orden Porque no encuentra Objeto más Que en un centro viviente Un nombre suspendido Sobre un labio Un latir de estrellas Y un susurro Bordes Que son encuentros Mirando una señal equivocada Te comprendí Y no he muerto En el silencio justo De un orgasmo En la lenta seda Que se derrama En diminuto Lavaba mis pies En la fuente De sirenas Porque no tenía Intención De definirme Centellando En un destierro Enrojecido Por momentos de pasión Donde gestos Antiguos Y soñados Se desataban A falta De una historia En ese paraíso De inconsciencia Absolvía A mi amor Y a mi inconstancia De toda la avidez Por ser de otra manera Y huía Frente a la implacable luz De los descubrimientos De ser Un cuerpo Inalcanzable Insensible A la aprobación De alguna caridad Que lo destorne Que lo trastorne Y así Imantada De luz Fosforescente Golpeaba La roca Solo por un instante Y luego Sucumbía En la extraña Ceremonia Donde dos Nómados Dos Nómades Pasajeros Habitaban La deriva De los sexos En costas Que se transformaban Mientras Mi cabellera Se desplegaba Para el lujo De un desconocido Paroxismo Y todo Olía a sal Flotando En la blancura De un relámpago Mi sexo Mi mujer Todos los lazos Tenían La tibieza De flagelo Donde una cosa No era igual A cosa alguna Y cualquier acto Se abría En una lengua De presagios Mientras Un nuevo astro Vacío De futuro Pería extinguirse En una jaula De demencia Sin poder Instalarse En ningún lado Ni siquiera En mi lecho Donde un juego Nupcial Decepcionado Se puso Al lado De la muerte Solo un poco En un desvanecimiento Atemporario Que despertó Ante el fracaso De un encuentro Y la boca Pidió Un lugar Extravagante Donde aferrarse El alma Como una mujer Desnuda A la humedad Del sexo Que no dejó De trotar Al lado mío Sin alcanzar Jamás El corazón Del sol Ametrallado De espejismos Estuve leyendo Ahí los Los poemas De De Norma Y es una Escritura Que no me había dado cuenta Que es una escritura Muy femenina Muy femenina Es una mujer Que escribe Era de pegar ¿No? Bueno Que no es tan Tan raro Pero Que no era Digo Que no toda Toda Mujer Que escribe Se ve Que es una Mujer Que escribe Muy bien Tiene esa Feminidad Esa escritura Está muy bien Gracias Gracias a ti Norma Entonces seguimos El próximo día ¿Verdad? Ok Genial Muy bien Ok Gracias Chao Chao Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabes lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940 CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias!